¡Hey! Bienvenidos, Pancseros, a un nuevo episodio de Minecraft para el Playstation 3, Pancserlandia En el último episodio, la verdad no me acuerdo cuál es el último episodio porque ya había grabado esto Como podrán ver aquí en la casa, me les enseño, aquí está mi cuarto Este, en realidad creo que es de noche, les iba a enseñar allá afuera Pero hay muchos monstruos y me dan miedo, así que... Este episodio va a ser un poco raro, Pancseros, en el sentido de cómo va... Qué tanto va a durar y de lo que se va a hablar en este episodio Primero que nada, el por qué de repente aparece esto de un episodio a otro No, no lo hice detrás de cámaras, no, nunca los traté de sorprender, hay un muy grosso creeper El truco es que grabé la semana pasada Tenía como que, si no recuerdo, si recuerdo bien, tres videos listos para la semana Uno de FIFA y dos de Minecraft o algo así, no, no estoy muy seguro Y mi disco duro dejó de trabajar, de repente Empezó a hacer un ruidito así como que hacía clic, clic, clic Y me dije, caray, qué onda Al principio todavía podía ver los archivos Hola Todavía podía ver los archivos, pero no los podía abrir Y entonces, poco a poco, cada vez que volví a conectar el disco duro, algo peor pasaba O sea, después ya no pude ver los archivos, después se borró todo Y después ya de plano mi computadora ni siquiera detectó el disco duro Este, es un disco duro externo, por si tienen la duda La verdad no sé si les interesa, pero Entonces, eso fue la razón por la que no hubo episodio la semana pasada Sexualmente no subo, ya no he subido tanto video por otras cosas Pero, a ver si es algo que la verdad me sacó a mí mucho de onda Dije, no es posible, por primera vez en mucho tiempo iba a subir un video casi diario Y no salió bien Y pues sí, es lo único que les puedo explicar por el momento De lo que pasó, porque es lo único que pasó Este, eso fue lo que me detuvo De seguir con estos hermosos videos Y decirles a eso, yo estoy seguro que esto sí lo habían visto Ustedes como han empezado a armar el segundo establo aquí a un lado Obviamente ya podrán ver que tiene los ladrillos en vez de piedra normal Se la cambié Pero ahora viene lo serio, panceros Y a mí, a mí, a mí no me gusta ser serio En mis videos A mí me gusta, este, ser alegre, ¿no? O sea, por el momento creí que había un creeper Este, eh, pues sonreír, ¿no? Porque es el punto, el truco es, para eso están ustedes aquí Para eso estoy yo aquí Ah, pero creo que hay algo que tengo que Que, ¿cómo se dice? Que hablar, tengo que, que abrir Mi, eh, mi bonita boca con bonitos dientes Que, que la verdad están medio chuecos, pero Eh, varios de ustedes Me han pedido Tanto en, tanto en Playstation Cuando juego O en Youtube Ah, que, que les mande saludos Y pancer, salúdame, pancer Lo otro, pancer esto Ah, y yo empezar Antes de que vaya Ahora sí que al grano Voy a darle la vuelta A la cosa O a lo que quiero decir Pues si yo cuando Abrí este canal En 2013 Yo me dije algo a mí mismo Y es que Voy a dar El ejemplo Que probablemente no se ve tanto En la sociedad Hoy en día Así que dije que Si hacía algo En el canal O que si este canal Hacía algo Todo iba a estar basado en En, en, en ser justo ¿No? Con, con todos Con todos ustedes panceros Cada uno de ustedes Este, eso yo me lo dije a mí Y, y he tratado de mantener Esa posición por Por, pues desde el 2013 ¿No? Que, que abrí este canal En septiembre 24 No, 14 No, 14 Del 2013 Y, y el Yo siempre me he basado En eso de ser justo Y ustedes Muchos de ustedes Me lo, me lo, lo saben Me han pedido que Que jueguen Que jueguen Que jueguen en mi Que quieren jugar En mi mundo De, que tengo No sé Un mundo mío O que los invite yo A jugar en Minecraft Por ejemplo Y yo les digo que no Porque ustedes Me tienen que invitar Porque no sería justo Que no invite A todos los demás Si me entienden No, no sería justo Que alguien más vea Que están ustedes Con, con mi En mi mundo Porque obviamente Mi mundo Ya no es Ya no tengo Ningún mundo abierto Este Debido a A lo que pasó En la serie de subs Que esa fue La última vez Que fui serio Con ustedes Creí que ya no iba a pasar Desafortunadamente Aquí estamos Otra vez Ya, ya hasta me equivoqué No sé ni qué estoy diciendo Bueno El truco es que Yo siempre me he basado En justicia ¿No? En este canal Y volví a hacer el mismo error No sé qué estoy diciendo No puedo ni hablar Este Dos Tres Cuatro Cinco Oye Ah Entonces en ese sentido De que cuando me piden Que los invite A mi mundo Yo les digo Que no Que ustedes Me tienen que invitar Al suyo Y no es porque sea Un payaso No es porque sea Bla, bla, bla Y lo que ustedes Me quieran llamar O poner O No sé Sé que no parece Justo para ustedes Que me lo piden De buena forma Y lo que quieran Pero es lo justo Para todos Entonces cuando alguien Me dice Mándame saludos Yo a todo mundo Le he puesto Lo mismo Todo mundo Que me manda Ese mismo mensaje De mándame un saludo Yo a todo mundo Le he dicho No puedo No es que no quiera Porque de ser Por mí Panceros Y creo que ustedes Lo saben Creo que ustedes Lo entenderían Porque ya Llevamos un buen rato Y la O puede que A los que son nuevos No lo saben Pero yo Yo le mandaría Saludos A cada uno De ustedes Somos muchísimos Y tanto me han apoyado En este sentido Algo que Primeros dos meses Que empecé con este canal No tenía ni 10 Suscriptores Entonces No Si me entienden No puedo ser Malagresido En ese sentido Pero entiendan Que tampoco Puedo mandar Un saludo A mil La van Un poco 500 No 1115 No era Algo así 1115 Que De ustedes O sea No puedo Simple y sencillamente No tengo Ni el tiempo Ni el espacio En mi computadora Y ahora con el disco duro Echado a perder Mucho menos No Tengo esa Capacidad En mí No tengo Esa No está En mis manos Entonces Cuando les digo Que no les puedo Mandar un saludo Individual No es porque No quiera Es porque Simple y sencillamente No puedo Y yo Y yo Como se los quiero ver Ustedes tampoco Lo harían Panceros Si me entienden No se No pasarían Todo un día Mandando saludos En un video O en lo que quieran En twitter En facebook En instagram Mandando saludos A A 1115 Personas La verdad No se Ni cuantos Suscriptores Tengo En este momento No he checado El canal En toda esta semana Pero es a lo que voy Ustedes No lo harían Y la verdad es que Los youtubers De hoy en día Tampoco lo hacen Si eso es a lo que Se puede ir Esta conversación De Es que otros youtubers Si lo hacen Si pero no lo hacen A cada uno De sus suscriptores Los que tienen 6 millones No van a pasarse Todo un rato Completo Mandando saludos A 6 millones Entonces lo que yo He dicho Y lo que yo me propuse En cuanto esto Empezó a A salir Esta Pregunta de Hey Me puedes mandar Un saludo Dije Ok No puedo Mandarle saludos A cada uno De ustedes Así que Voy a hacer Un saludo Grupal Pero al parecer No ha sido La mejor Respuesta Porque al parecer Eso me hace Un payaso De alguna manera Este Yo lo hago Por ser justo Y lo vuelvo A repetir Porque es justo Para todos Tanto para ustedes Como hasta para mi Porque vuelvo A lo mismo Tampoco voy a pasarme Un día Mandando saludos Saludos Así que cuando digo Saludo grupal No se si No se si no se entiende Ese concepto De un saludo grupal Cuando digo un saludo grupal Me refiero a Un saludo A todos los que Comentan en mis videos Un saludo A todos los que Me mandan mensaje En playstation Un saludo A bla 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 O sea O sea No estoy hablando De una persona En general En como En Una persona Un individual Estoy hablando De un grupo Estoy hablando De varios ¿Por qué? Porque es lo justo Es justo Para todos Que se haga eso Pero o sea O sea Me han puesto Varias veces Cuando pongo Esa respuesta Que O sea Que es eso Que no sé No sé qué O sea Al final Yo lo hago Por ustedes No Si me entienden No La verdad Yo personalmente Yo no veo el punto De que les mande Un saludo O que un youtuber Mande un saludo A alguien La verdad No conozco Muchos youtubers Que lo hagan O al menos De los que yo veo Comúnmente No O sea No se pasan videos Mandando Un saludo O sea No Porque Eso me pone a mi En una posición Donde yo soy Alguien Para mandarles Saludos A ustedes Cuando Más bien Yo debería estarles Pidiendo un saludo A ustedes Fanceros Ustedes son los que Hacen este canal Más que yo Yo nada más Ahora sí que yo nada más Hago lo difícil Ustedes hacen lo Lo fácil Pero lo que Cuenta más Que es este Que es el El disfrutar Que es el decir Sabes que No No me gusta esta serie No me gusta esta otra serie Que es el El apoyarme O el decir Panser Puede que estés mal En este sentido Panser O sea No La verdad Yo no veo El El punto En que ustedes Me pidan un saludo Cuando Ustedes valen más En ese sentido Que yo Yo no soy Nadie Panser Yo soy igual Que ustedes Soy una persona Normal Nada más Nada más Un día Se me Ocurrió Empezar a hacer videos Y lo hago Pero soy igual Que ustedes No soy nadie Y eso es lo que Hoy en día Nos encontramos Mucho Que Que idol No me vean como un ídolo No me vean como un héroe Soy una persona Igual que ustedes Juego videojuegos Y hago cosas estúpidas En ellos Hago Cometo errores Solo que La única diferencia Es que yo los grabo Y los pongo en una Red social Porque youtube Ya no es simple Y sencillamente Una Una Página de videos Es una red social Entonces En ese sentido Por eso Yo Yo llevo como dos meses Diciendo que voy a mandar Saludos grupales Dos Tres meses Porque es cuando empezó a A llegar esos comentarios Esos mensajes En playstation Y la verdad Oh por dios Vamos a ir Ah Y la verdad Es que Que manera de arruinar El momento Inche cala Permítanme Ahorita sigo hablando Oye Ah En que me quedé Este Me quedé En que 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 yo solo soy Una persona Igual que ustedes Por eso Ah Ya me acordé Para donde iba la cosa Hace tres meses Que empezó a pasar esto Del Mándame un saludo Y sé que también O sea Un poco En En ciertos sentidos Pues al final Que Si me entiendes Que Que problema puede haber Pero yo nada más Les quiero hacer ver eso Porque A los pocos Que me llegan a O que se llegan a molestar Con mi Ideología De De ser justo Con todos Puede que O no la entiendan O simple y sencillamente No No están acostumbrados A A A un no No sé O sea al final Puede que Puede que nada más Hubiera un poco de De A desconocimiento En que De duda En que me refería Cuando digo Un saludo grupal Pero O sea al final Desde hace tres meses Que empieza a pasar esto Yo me sigo preguntando Bueno y Por qué O sea yo no he mandado Ningún saludo grupal En realidad Aunque he dicho Que lo voy a hacer No lo he hecho Porque la verdad No veo el punto No veo El En qué momento Mandarlo O el Por qué Mandarlo Yo Yo así es como Lo veo O sea vuelvo a lo mismo Vuelvo a lo mismo Solo soy una persona Común y corriente No soy nadie Faxero Este No sé No sé Qué más decirle Esa es la verdad No Soy igual que ustedes Pero yo Yo no veo el punto De mandar un saludo A cada persona Porque si le mando Un saludo A Juanito Uy Si le mando un saludo A Juanito Y a Juanita Pero no a Panchito Panchito se va a enojar Conmigo Y me va a decir Pankzer Eres un payaso Pero entonces Ahí es donde yo Me confundo Porque Les mando saludos O grupales O digo que les voy a mandar Grupales Y se enojan conmigo Por eso Entonces No No sé No sé Pero Quería Quería Hablar sobre eso Porque como ya les dije Ha pasado por un buen rato Y Y pues o sea Así es como funciona El canal Pankzeros Puede que no lo supiera Puede que nunca lo haya explicado Esto en que lo había explicado Y no Ay wey Se me olvidó Que esto se comenta Este Bueno en realidad Si no lo había explicado Ya lo expliqué Pankzeros Y este No puedo complacer al mundo Al fin y al cabo Y eso también es algo que Que quiero que entiendan Que no puedo complacer al mundo Otra cosa Sabes que ya que estamos aquí Me piden que grabemos juntos Pankzeros Pero que Que ustedes no tienen canal Que para mi canal No puedo hacerlo O sea Yo trato de decírselos De la manera más Amable Pero no puedo Simple y sencillamente No puedo ¿Por qué? Porque mi canal no No es un canal Así No funciona el canal así De subir cualquier video De la nada O sea Yo tengo todas las series Organizadas de cierta manera Para que salgan y eso Entonces no No puedo Grabar con cada uno de ustedes Porque si lo hiciera No podría No podría sacar los episodios Y vuelve a eso De ser justo Y el Y el este El sacar un video Con Juanito y Panchita Pero no con Con Pedrito Como se llamara el wey Pero Es a lo que voy Igual Yo sé que Yo algo que Y fue que cometí ese error Al principio de la serie de FIFA Dije que Que grabar Unos episodios Con Basados en Alguien En algún Pancero O eso Que me lo habían pedido Este Puede que no lo haga Panceros ¿Por qué? Porque entonces Sería un hipócrita En ese sentido Estoy diciendo Que va a ser justo Pero Voy a sacar una serie Para ciertos Panceros Y no para todos Y se van a enojar Y mejor Seguimos con el mismo concepto Fue que después Fue que después En este Dependiendo de como Siga creciendo el canal Ya veremos Pero por lo mientras Mejor Hay que seguir Con Con lo que estamos De 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 FIFA Y bueno Pues creo que es todo Igual Se los dije Creo que duró más El episodio De lo que tenía planeado En realidad Ya no hay nadie Me voy Ah Hijo de tu madre Ok Llámate a este cuate Ok Ah Pero pues Este Y Hay un inchenderman Ok ¿Sabes qué? Ah Vamos a dormir No creo poder dormir Ah no Si puedo Jeje Ah Y bueno Panceros Pues Este Eso era lo que tenía que hablar Añadme Si quieren añadirme Al Playstation 3 Eh No No me añadan A ThePanzerGaming Mi ID Y lo vengo diciendo Ya por un buen rato Es ThePanzer Nada más ThePanzerGaming Es otra cosa ThePanzer Es En donde tengo Todos los Subscriptores Así que Bueno Panceros Es todo por el episodio Del día de hoy Eh Y bueno Pues nos vemos en la siguiente Gracias por ver Y espero que Lo que dije Arregle Cualquier malentendido O Aunque sea Explique el por qué Hago las cosas Yo nada más Quiero hacer ese ejemplo De Hacer justo Con todos Y quiero que lo Aprendan ustedes Panceros Pero bueno Ah Una vez más Gracias por ver Son los mejores Bye